Bueno, por ahí ven The Gentleman Ride. Esto es una carrera de ciclismo de 100 millas a beneficio de la organización Casa de la Bondad. Las inscripciones van a ser a través de la página web www.extremecost.org-powerman. Ahí se pueden inscribir el pago mediante Paypal. Por el pago de la inscripción van a recibir la jersey, van a recibir los oasis, van a recibir almuerzo, van a recibir escorta oficial de la policía, un evento totalmente seguro. Salimos de Caguas, del Complejo Deportivo Ingeniero Berríos, Vía, Gurabo, Juncos, Las Piedras, Humacao, Naguabo, Ceiba y terminamos en Fajardo, en el Complejo Hipólito Suárez. ¿Y ahí termina la carrera? No, volvemos de regreso hacia Caguas por la misma dirección. Y brindamos servicios a sobrevivientes de violencia doméstica, a ellas y a sus familias, con un enfoque de albergue de emergencia, vivienda transitoria, que además incluyen representación legal en casos de ley 54. Estamos ubicados en el área este, esa es nuestra mayor población. De hecho, hoy vamos a ver el uniforme oficial de la carrera, que repito, va a ser, como dije, para cooperar por una causa noble, como es la Casa de la Bondad. Gracias.